La carretera Los agujeros son tan enormes que no haces más que caer Por eso llevan, rotan la rueda, la estrella de la Navidad Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltasar, apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del colapso Pasan las horas y el niño Jesús, nace en un viejo parcal Y no hay un taxi, camión o autobús, para llegar al portal En Aventón no les para, nadie están histéricos ya Cuando ruedan que ruedan, la estrella llega, no saben si echar a llorar Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltasar, apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del colapso Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta las barbas de tanto esperar Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta las barbas de tanto esperar